Hola, ficción lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Santos y San Luis empatan y confirman su lugar en el repechaje de la apertura 2021. Con más conformismo que ambición, Santos Laguna y San Luis fueron incapaces de cerrar el torneo con una victoria. Sin embargo, el empate 0-0 en la jornada 17 de la apertura 2021 permitió a los potosinos amarrar el último boleto disponible para el repechaje. En la primera mitad, San Luis probó tener mayor ambición en busca de su clasificación al imponer su dominio en el juego. Sin embargo, no fueron capaces de adelantarse en el marcador, pese a haber tenido un penal a favor. Por su parte, Santos pecó al ser muy precavido para esperar a los rivales. Trata de tomarlos en un contragolpe, ya que no tuvieron las llegadas deseadas. Ya en la segunda mitad, los locales cambiaron su chip y buscaron conseguir el gol que les asegurará la victoria. Más por amor propio y dar un espectáculo a su afición, que por necesidad, ya que su posición en la tabla no iba a cambiar. Mientras los visitantes se apagaron conforme pasaron los minutos y ese sentido de urgencia nunca pudo aplicarse en busca del arco rival. Sobre todo, una vez que Germán Verterame falló el penal que le aseguraba su título de goleo individual. Al final, la incapacidad ofensiva de ambos equipos terminó por generar el empate que San Luis necesitaba para acceder a la liguilla en el sitio 12. Aunque volverán a verse las caras ahora en fase de repechaje. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.